Saludos y bienvenidos a este vídeo ya quedó definido el repechaje del fútbol mexicano también los equipos que clasifican directo y aquí vamos a revisar todo esto para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal es un placer que me acompañan en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse comentar compartir dar like y antes de arrancar quiero preguntarles cuál es la serie la eliminatoria que más les llama la atención déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo Sin más preámbulo arrancamos con este vídeo para repasar los duelos de repechaje dentro de la liga MX en el fútbol mexicano Así se jugará el repechaje en el fútbol mexicano Santos Laguna recibirá en el TCM a la escuadra de Querétaro Mientras tanto el equipo de León en el Estadio León estará enfrentando a la escuadra de Toluca Los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco se enfrentarán a los Tigres Mientras que el Pachuca en el Estadio Hidalgo recibirá a las Chivas Los partidos son en la casa del mejor posicionado en la tabla general Se disputa la eliminatoria a un solo juego y arrancarán este fin de semana Los clasificados directo a la liguilla son Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey quienes esperan a los vencedores de esta fase Bien, hasta aquí dejamos este video Muchísimas gracias por el favor de su atención Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like Y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós Adiós Gracias.